Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Butkin, la nueva serie de Netflix que promete mucho y que ha llamado bastante la atención desde su estreno. Yo soy Juan Francisco Bellón y tras ver la serie completa os contaré por qué tenéis que verla. Butkin es una serie que nos transporta a un pintoresco pueblo de Irlanda donde la belleza del paisaje contrasta fuertemente con el oscuro misterio que sus habitantes intentan ocultar. La serie, además de tener un elenco brillante, destaca por explorar temas profundos relacionados con la verdad y las consecuencias de desenterrarla. Con un enfoque en el impacto de los podcasts en la narrativa moderna, Butkin ofrece una experiencia intrigante y cautivadora. Si ahora os digo que nos vamos unos años atrás para hablar del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, diréis, Juan, ¿qué te pasa? ¿Esto no va de un pueblito de Irlanda? Pues un momento que ahora lo entenderéis todo. En 2018, el expresidente Barack Obama y su mujer Michelle Obama fundaron Higher Ground Productions. Su acuerdo multianual buscaba llevar tanto películas y series guionizadas como documentales a Netflix con el fin de dar una voz más diversa al entretenimiento. Su primera incursión fue el documental de 2019 American Factory que ganó el premio al mejor documental en los Oscars al año siguiente. Han producido varias películas y series en los últimos cinco años, pero este año se marca su primera serie guionizada con Butkin. Vamos con la sinopsis oficial que dice así. Butkin es un thriller de humor negro sobre un grupo variopinto de podcasters que intentan que investigan la misteriosa desaparición de tres extraños en un pueblo idílico de la costa irlandesa. En cuanto empiezan a tirar del hilo descubren una historia mucho más rara y sonada de lo que imaginaban. Mientras estos héroes tratan de discernir entre la realidad y la ficción en relación con el caso, sus colegas y lo que es más doloroso con ellos mismos. La serie desafía nuestra percepción de la verdad y destapa las historias que nos contamos para justificar nuestras creencias o ratificar nuestros miedos. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Butkin. ¿Qué? Hola, ¿eres Bridget Pierce? ¿Sois del podcast? Sí, correcto. Muy bien. Soy periodista. Soy asesora en un podcast sobre crímenes reales en el culo del mundo. Siempre digo que Irlanda me parece el país más bonito del mundo. Yo solo veo mierda. Campos y campos de mierda. Bien, ¿y qué nos ha parecido? Pues esta Butkin creada por Jeff Scharf es una serie de siete episodios en el que seguimos a Gilbert interpretado por Will Forte y que seguro que más de uno recuerda por series más de humor que otra cosa. Interpreta un podcaster americano que viaja a Butkin, Irlanda, para resolver el misterio de tres personas que desaparecieron durante un festival de Shanghai décadas atrás. Lo acompañan su asistente de investigación, Emi, que interpreta a Robin Cara, y una periodista irlandesa, Dove, a quien da vida Sioban Kulen y quien nos introduce en la aventura de estos tres. La serie se presenta como una comedia oscura, pero rápidamente muestra su tono más serio y siniestro, con solo algunos momentos de humor negro, la verdad. Will Forte, a quien estamos acostumbrados a verlo en, precisamente, papeles de comedia, contribuye él mismo a este engaño o a esta ilusión, para ser más correcto. El engaño no me acaba de gustar. Y que sorprende con una interpretación muy matizada de este Gilbert, un personaje extrovertido y lleno de curiosidad, pero que oculta un profundo dolor interno. Gilbert es un personaje encantador y logra ganarse de seguida la confianza de los habitantes de Butkin, lo que resulta crucial para avanzar en este True Crime. El personaje de Dove, que, como decía, interpreta a Sioban Kulen, es, sin embargo, el verdadero corazón de la serie. Dove es una periodista seria y atormentada por el fracaso de su carrera y a quien persigue la culpa, y que se ve obligada a colaborar con el podcast True Crime de Gilbert. Aunque inicialmente es un personaje cliché que hemos visto en multitud de ficciones, el de la periodista amargada, a medida que la serie avanza tiene un desarrollo bastante más complejo y sobre todo cautivador. Y luego tenemos a la tercera en discordia del equipo, Robin Cara como Emmy, que añade una dinámica fresca a este trío. Al principio parece simplemente la asistente inexperta, pero pronto demuestra que puede sostenerse por sí misma, mostrando una evolución que la coloca en el centro de la trama junto con los otros dos. Uno de los aspectos más destacados de Butkin es su ambientación, el pueblo irlandés con sus paisajes verdes y edificios antiguos que crea un contraste fascinante con una trama oscura y misteriosa. La dirección y cinematografía capturan perfectamente esta dualidad, haciendo que cada escena encaje visualmente con la oscuridad y la trama que se nos presenta. Sin embargo, la serie no está exenta de fallos. A algunos personajes secundarios les falta una vuelta o dos, lo que dificulta en ocasiones conectar con el misterio principal de la serie. Además, la química entre los protagonistas tarda un poquito en desarrollarse. Tiene su motivo, pero hace que los primeros episodios se sientan algo forzados en muchos momentos. No obstante, la serie mejora muchísimo a medida que avanza, culminando en un final que logra ser tanto aterrador como emotivo. Otro punto fuerte que no quiero olvidar es la actuación de David Wilmot como Siamus, un personaje enigmático y peligroso que añade una capa extra de tensión y misterio a la trama. Su relación con Gilbert y su grupo aporta algunos de los mejores momentos de la serie, haciendo que su papel sea uno de los más memorables y que seguro vas a recordar después de terminarla. En resumen, Butkin es una serie que, aunque comienza con algunos tropiezos, se convierte en una experiencia fascinante gracias a su desarrollo de personajes y su exploración de temas profundos relacionados con la verdad y el impacto de los podcasts de True Crime. Es una serie que invita a reflexionar sobre la narración de esas historias y el precio de descubrir secretos ocultos, y que destaca también por su ambientación en un pintoresco pueblo irlandés y la profundidad de sus personajes principales. ¿Y a quién se la recomendamos? Bueno, Butkin creo que es ideal para los amantes de los misterios y los thrillers con un toque oscuro. Es algo que está a caballo entre solo asesinatos del edificio y True Detective. O sea, no se parece a ninguna de las dos, pero digo que la calificaría ahí en medio de no acaba de ir hacia un lado ni acaba de ir hacia el otro. Por supuesto, también creo que es una serie recomendable para aquellos interesados en el fenómeno de los podcasts y los True Crime, aunque esto se base en un misterio inventado, pero no deja de asemejarse a uno real. Además, aquellos que buscan, bueno, pues algo de emoción, pero que tampoco les deje con un pozo tan bestia como lo que decíamos como True Detective. Y esto ha sido todo en este Razones para ver Express de Butkin. La serie se estrenó el pasado 9 de mayo en Netflix con todos los episodios disponibles. Recordad que si queréis estar al día de las principales noticias del mundo de las series, estrenos y trailers, y recibirlas cada día en vuestro buzón de correo, pasaros por newsletter.fueradeseries.com. Y por nuestro chat de Telegram en el que más de 1.700 personas hablamos cada día de series en telegram.me barra fuera de series. Pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.